Dios mío, yo te pido que hoy me ayudes en esta entrevista que tengo, tú sabes todas las necesidades que tengo y también para poder ayudar a mi padre, a mis hermanos, ayúdame por favor, te prometo que si recibo de tu ayuda celestial, volveré muy pronto a visitarte, pero ayúdame, Dios mío, ¿dónde está mi muleta? ¿dónde está mi muleta? me robaron mis muletas, no, Señor Jesús no puede ser, me robaron mis muletas, ayúdame por favor, tú sabes que nada es imposible para mí, yo necesito que hoy me ayudes en este momento, ¿qué pasa de mi camión? ay, me robaron mis muletas, tengo que llegar a la entrevista de trabajo, me distorsiona, Dios, pero cóndole el arroz de la casa, padre, tranquila, hija, no, no, no sé, sí, bueno, necesito el en el servicio laboral, gracias, padre, Dios lo bendiga, ay, buenos días, Señor, ¿será que no me puedes llevar a las 170? sí, señora, ¿viste, señora, dónde la llevo? a las 170, pero por favor, rápido, que es que voy de afán, es que voy a una entrevista y me ya acabo, yo supera, pero sí, pero ahí sí le toca que despegue, porque no me puedo botar por encima de las carreras, ay, pero trata de agilizar, en serio, mira, es que ya voy sobre el lo que pasó, ayude, 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 disculpa, ayude Yo no lo traigo, señor, refuse a gente vamos a levantar mira por favor Muy buenos días. Buenos días. Mira, es que vengo a una entrevista de trabajo. ¿Será que me puedes colaborar? ¿Usted viene a una entrevista de trabajo? Sí, señora. ¿Y está segura que tiene las capacidades para trabajar en esta empresa? Claro que tengo las capacidades. ¿Cuál es su nombre? Desbindas, señor Gutiérrez. Sí, efectivamente aquí es lo que usted tenía en entrevista de trabajo. En entrevista de trabajo eran las 8.45 y son las 9.04, señorita. Ay, no, señorita, ¿cómo así? Yo sé que me retrasé una hora, pero por favor, colabórame. No, pero mira la hora que es. Mira, colabórame, es que vengo desde muy lejos. ¿Cómo me vas a hacer esto? Pero yo no tengo la culpa. Ya se le pago la hora que no puedo hacer nada. No, 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 mira, colabórame, en serio, es que vengo desde muy lejos. Señorita, pero es que es a un orden. No puede perder la entrevista, en serio. No puede, pero ya la perdió. Qué pena, señorita, ya no puedo hacer nada. Por favor, se retira, que es que se está ocupando el espacio, y tú no es la única que me da la entrevista. Qué pena. Por favor, se retira. Gracias. Bueno, gracias. Yo he caminado. Está a me robando mis muletas, tenía que llegar a un travenista de trabajo y no pude. No te toco bufesía, oí de las personas que tienen triste, piénsalo, piénsalo de más de las personas que te creemos en ti, vamos a la mutación, allá nos podrán ayudar. ¡Suscríbete al canal!